Un laburo, más o menos hace 3 años que lo estoy haciendo, medio salteado por los otros trabajos, pero bueno, sí, me genera un montón de cosas, se cumplen 40 años, yo tenía 10 años, fue ir a la cancha con mi viejo. Para el que no te conoce, sos hincha de tiro. Soy hincha de tiro, sí, sí. Así que bueno, me genera un montón de cosas, el laburo ese de haber ido a la cancha con mi viejo, los jugadores cuando vos sos pibes son tus superhéroes, y bueno, 40 años parece que fue ayer, me acuerdo, un montón de cosas, y bueno, la verdad que muy contento con el laburo. Más allá del tiempo pasado y las otras cuestiones que tenían que ver con otros trabajos, ¿costó por el material que hubo que recoger, que recolectar o no? Sí, en otra época, no, siempre cuando eso es laburo voy a la biblioteca primero y después, bueno, los jugadores tienen muchas cosas, fotos. Había imágenes de partidos, yo me acuerdo que lo vi en tele esas cosas, pero bueno, fue imposible conseguirla, pero bueno, siempre alguna foto inédita hay, es golpear puerta por puerta y la verdad que el laburo final era hermoso, muy, muy contento. La viví toda y bueno, y de ahí que uno está con el tema fútbol, ya en el 84 más a fútbol y así, y siempre cuento una anécdota, trajimos al Rusosmi y lo primero que hicimos que me empezaba a juntar en el sueldo, compramos un bombo, porque éramos hincha, así como yo era más chico, pero no había tanta diferencia de edad, eran todos muchachos jóvenes. ¿Hacía falta el bombo? Había que comprar, porque éramos hincha y directivo, y nunca habíamos visto tiro campeón, te imaginas, fue un sueño. Y esto que el trabajo, obviamente, que se va a presentar el sábado, elaborado por Raúl, debe significar bastante. Sí, no, no, esto la verdad es un orgullo lo que él hace, nosotros no lo hubiéramos podido hacer, y bueno, y justo se da que en la presidencia mía, que se dé esto a los 40 años y que lo presente, te imaginas, para el club hace que da bien a la institución, y sabemos el trabajo, fue un trabajo de hormiga, él empezó hace 3 años, como te dijo, y siempre decía, esto y esto, lo otro, y ahora el último tiempo, por ahí me pedía datos, hoy casualmente conseguimos un jugador que nos faltaba, Juan de la Cruz Lara, Paco, lo mandé a rastrear por la municipalidad de Médano, digo, era de Médano, lo encontramos que está en Neuquén. Sí, hoy hablé, consigo WhatsApp, escribí a la hija, le digo, por favor mandé un video, bueno, estar irreconocible al lado de la foto, y dice, pero mirá, tiene esto, y dice, tiene el cuadro del 83, ellos, cuando salieron campeones, le reganaban a todos los jugadores un cuadro, con la cancha de Olimpo atrás. Y eso él lo guardó. Lo guardó, y me hizo la nota, y me muero, con el cuadro así, y bueno, está reemocionado todo. Bueno, también Velázquez, me faltaba Velázquez, también lo conseguimos, está en un geriátrico en Algarroa, un laburo, pero bueno, eso es lo bueno de las redes, te mando un WhatsApp, o sea, el audio, las imágenes. Obviamente, lo del sábado es para todo el público, no solamente para ti, lo siempre lo aclaramos, si hay que llevar un alimento. Es un alimento para un merendero, es cacao, leche, bueno, el evento lo organiza Franco Piñol, se llama Por una vez que nos juntamos, el documental arranca a las 20, dura una hora. En Colón 80. En Colón 80, y después, bueno, después de lo nuestro, hay dos bandas, Fisura Nativa y Perdulario, se llama, pero eso es después del documental. Así que bueno, también agradecerle un montón a Franco, que siempre me da una mano con esto, y libertad absoluta para trabajar. Este hombre tenía una citroneta naranja, 400 personas.